Duérmete mi niño, duerme, que tu llanto me da pena. ¿Qué dirán si un niño llora en casa de una soltera? ¿Qué dirán si un niño llora en casa de una soltera? ¡Ea, ea, 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 ea! Duérmete mi niño, duérmete mi sol, duérmete mi niño, de mi corazón. Duérmete mi niño, de mi corazón. Duérmete mi niño, de mi corazón.